conmemorar el día de nuestra patrona local en el día de hoy. Bueno, y muchas emociones cruzadas, ¿no? En este sentido, en primer lugar, agradecer a todas las voluntades que han estado trabajando arduamente en la construcción de este árbol, en el armado del escenario, en la decoración de nuestra ciudad, que está luminosa, que está, la verdad, muy atractiva. Y en esto, ¿no? Encender este árbol no solo significa lo que uno ve, ¿no? Hay muchas cosas atrás de este encendido, es encender esperanza, es encender los sueños, es poder mirar hacia adelante después de un año tan difícil como ha sido este año, más de 20 meses que hemos estado transitando esta pandemia. Y, bueno, esa es la emoción que uno siente en este momento, ¿no? Ver la ilusión de los niños, esperando el encendido, ver a cada vecino que nos está acompañando. La verdad que emociona muchísimo. Así que, bueno, en este encendido, como bien decía, encender todo lo que nos sintamos en cuanto a la esperanza que hay que tener para adelante, y ese es el deseo desde la Municipalidad de La Falda. La verdad que todos muy contentos, y principalmente el apoyo de la gente, que la gente nos esté acompañando, eso es muy importante, y ver toda la familia, toda la familia acá. Sorprendidos por la cantidad de gente. La cantidad de gente, bueno, como anoche ahí en la prepatronal, sorprendidos gratamente de que la gente empiece a participar. Bueno, deben ser estas ganas que tiene de salir de este encierro que hemos estado estos 18 meses. Hay una necesidad y unas ganas de salir, pero también hay una necesidad de compartir. Exactamente, de compartir. Fíjate en las distintas actividades artísticas. Todos quieren mostrar lo que hacen, compartir con toda la comunidad lo que todo este año han podido hacer luego de que la pandemia se los permitiera. Y hoy un pino realmente particular, en realidad, podríamos decir, es una montaña de regalos, ¿no? Exactamente, y con muchas ilusiones, en cada uno de los cubos, como dijo Andrea. Destacar la gran participación de la Secretaría de Turismo, y especialmente al área de cultura, que fueron los que tuvieron a cargo todo esto con la gran colaboración de la parte de obras públicas y la parte de alumbrado, que tuvieron a cargo todo el montaje. Los chicos van a poder dejar la cartita a Papá Noel y también expresar su deseo en las estrellitas. Exactamente, tienen, por un lado, armar sus estrellitas, dejarlo en turismo con los deseos, y la carta a Papá Noel como es tradicionalmente. Y bueno, esperemos que esto siga creciendo y año tras año, la patronal que a veces envidiamos sanamente a las localidades vecinas, nuestra ciudad tenga una patronal como se merece. Bueno, en las próximas horas ya se hace cargo Javier Demínger, está volviendo, ¿no? Sí, sí, ya el lunes va a estar a cargo nuevamente de Intendencia Javier. Es un momento lindo para la ciudad, nos reunimos como comunidad, yo lo decía en la bendición, tenemos que lograr que esta luz que nos entusiasma y que nos anima a todos, también ilumine nuestro corazón y nos posibilite vivir de otra forma. Sobre todo que como vecinos podamos también hacer la experiencia de ser hermanos. Padre, sin duda alguna, usted debe tener el mensaje de seguir cuidándonos, pero esta va a volver a ser una Navidad especial, porque bueno, al menos vamos a poder compartir más que lo que todos esperábamos. Sí, sin duda, la pandemia no ha pasado, pero estamos en una etapa distinta que posibilita el reencuentro con el debido cuidado, y eso hace bien, hace bien al espíritu, hace bien a la armonía del ser humano y tenemos que lograr festejar juntos, celebrar juntos, dar gracias a Dios porque vamos saliendo adelante. Pero tenemos que seguir estando atentos, esto parece que va para largo y entonces tendremos que ser prudentes, ser cuidadosos, sobre todo en nuestra ciudad, que viene mucha gente a visitarnos, y queremos también hacerle sentir nuestra compañía, nuestra cercanía, pero sobre todo nuestro cuidado y nuestra responsabilidad. Padre, la Virgen recorrió toda la ciudad hoy, ¿no? Pues la llevamos por todos los barrios, la idea era esa. Un momento muy particular fue cuando nos detuvimos frente al hospital de nuestra ciudad y pudimos hacer que todo el personal saliera a recibir la bendición de la Madre de Jesús. Ella tiene que ver mucho con la gente que está ahí adentro, con los enfermos porque se asocian a la pasión de Jesús, pero también con los agentes sanitarios, ¿no? Que están al servicio de la vida como lo estuvo ella cuando nos regala su hijo. Una manta abrigada en invierno, y te caliente de miel con limón, y esa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un tallo de sur. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar.